Reggaetoneros se ofenden con tiradera de Real Phantom mientras Mikey Backstage pregunta si algún día Bad Bunny y 50 Cent serán pareja? Amigos y amigas, Brother Ancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más para mi canal. Quien les habla? Aaron Welch y el día de hoy tenemos chicha. Chicha para tomar. ¡Qué rica mi leche! El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, LowQ. Y antes de empezar, quiero que sepan mi opinión con respecto a lo que está sucediendo a la guerra lirical entre artistas de diversos países. Amigos, esto es entretenimiento. ¿Ok? Una vez dicho esto, voy a proseguir. No, porque la gente ya se está tomando las cosas personal. Esto es de artista A a artista B y viceversa. Y se tiran letras, palabras, ¿no? Ya por ahí hay algunos que ya no utilizan el arte, sino que agarran el Instagram y empiezan a escribir. ¡Oye, mamá huevo! ¡Que esto que es lo otro que aquí! Bueno, a esa gente, a ese tipo de personas, mi respeto no va. Mi respeto va para la gente que va al iriqueo, al papel y escribe y lanza. Lanza los misiles, las bombas, los petardos. Para esa gente va mi respeto, sobre todo porque soy rapero. Ok, entonces, habiendo dicho esto, ¿no? Porque ya hay personas que ya hablan incluso de invasión de países y tonterías que la verdad no vienen al caso. Habiendo dicho esto, cámara, quédate quieta. Habiendo dicho esto, comenzamos. LowQ, un reconocido difusor del rap latino. En sus tiempos fue un rapero y ahora se dedica a hacer promoción a diversos artistas del rap latino, del reggaetón, del dancehall, del... Se puede decir del género urbano, ¿no? Empieza, él está haciendo promoción y es una labor muy buena el hecho de que pueda dar ventana a aquellos artistas emergentes que están saliendo. Ya que en este momento ningún otro medio lo está haciendo. Pero bueno, dado que él es Boricua, él hizo un análisis de la canción de Bobolón. O sea, la canción de Real Phantom que se llama Bobolón. Entonces, él estaba escuchando la canción y de repente hay una parte donde LowQ habla de que ustedes son una estrella más estadounidense. Entonces, sabemos que la tiradera es picante, que muchas veces puede tener muchos sentidos, ¿no? Y eso es lo que pasa, que nosotros utilizamos algo que se llama sesgo cognitivo. Como por ejemplo, cuando yo les menciono el monopolio, o sea, el juego, el juego de mesa monopolio, monopolio, monopoli, como quieran llamarlo. Como por ejemplo, ustedes van a pensar que el muñequito tiene un anteojo en su... O sea, es un viejito con un anteojo y un sombrero, ¿no? Pero cuando van a ver el muñeco real, pues nunca tiene ese anteojo en realidad, ¿no? Simplemente es algo que nosotros, por ende, por nuestro cerebro, por completar el precepto que tenemos, lo pone ahí, ¿no? Entonces, cuando Real Phantom dice que ustedes son una estrella más estadounidense, él le dice a LowQ porque en un momento dado que LowQ ya estaba perdiendo los papeles. Bueno, no sé si perdiendo los papeles, pero estaba muy... se le notaba muy incómodo con la letra y, no sé, hasta molesto quizás. Corríjanme si no estoy en lo correcto. Ahí está su canal y su video, ustedes pueden ir a ver. Entonces, entra Real Phantom a responderle. Y él le dice que cuando él dice esta rima, esta rima de ustedes son una estrella más estadounidense, él se refiere a Mike, o sea, primero le pregunta, Michael Jackson, ¿qué cosa es? ¿Es una estrella? Sí. ¿Es estadounidense? Sí. Entonces, cuando él le dice, ustedes se creen más... o sea, ustedes son una estrella más estadounidense, es como... ustedes son como los reyes del pop. Más, en ningún momento, dijo bandera. Y eso creo que todo el mundo se comió, o sea, no dice ustedes son una estrella en la bandera. ¿Estadounidense? No, la palabra bandera no está, no existe en la canción. Y bueno, todos se la comieron doblada, subtitulada y en HD, porque Real Phantom realmente trolleó a todo el mundo. Y no, no dice bandera. Dice, ustedes son una estrella más estadounidense. Como puede ser Britney Spears, como puede ser Justin Timberlake, etc. Y ahora, ¿qué es lo gracioso de todo esto? ¿Qué es lo gracioso de todo esto? O lo anecdótico, pues no, es que LowQ ya venía con las baterías puestas a... a darle su chiquita a... Real Phantom, porque decía que se estaba metiendo con la nación, con la historia, y se estaba metiendo en terrenos inhóspitos que no debía meterse, que estaba ofendiendo a una nación emergente, que nace desde las cenizas como el Fénix. Pero realmente no era tan así. Y al final LowQ pues lo reconoció, ¿no? Porque le dio las explicaciones y ya está. Al final el mensaje de Real Phantom que es muy interesante, es que la tiradera debe tomarse como tal. Como tiradera. Me pasó corriente. Me pasó corriente. Es como tú vas en una batalla de raperos, y un rapero va y le tira al otro, y el otro se tira al otro. Pero cuando acaba esa guerra de letras, se bajan del escenario, se dan la mano y fresh, ¿no? Porque es un deporte. Dentro del rap, se podría decir, ¿no? Que la tiradera es un reporte... Es un reporte. Es un deporte dentro del rap. Y que no se debe tomar tan en serio. También habló acerca de lo que dijo en la parte que no pronuncian bien la R. Y él se refirió a que... O sea, rimar con terminaciones en L o R, pues es más fácil que rimar como la palabra bien dicha, ¿no? Es como inventarse palabras para que puedan rimar, ¿no? Como por ejemplo, hay una canción de Bikosi que dice Si tú eres Afe Gembel, oye mi Lyric Gembel, pa' que goces de Enero a Diciembel. No me pueden parar ni con los Power Rangers. Cada vez que viene mi enemigo, grita Dengel. Entonces, en esta rima, por ejemplo, podemos observar que si dijera las palabras bien, o sea, como correctamente se pronuncian, pues no rimaría nada, ¿no? Y es un juego de palabras que, de hecho, no está mal, ¿no? Pero algunos ya no lo utilizan como un juego de palabras, sino lo utilizan como el arroz en su canción, ¿no? O sea, lo utilizan ya, ese es un recurso muy quemado, demasiado quemado, la verdad. Y pues, de eso, a eso se refiere. Y más que nada, si podemos escuchar bien la tiradera de Real Phantom, él en todo momento dice, no estoy hablando de la tierra de Puerto Rico, estoy hablando de los artistas, y no de todos los artistas, sino de los que... Y respetan los que no respetan, la gente que no está respetando. Y pues, básicamente eso. Les recomiendo que vayan a ver la entrevista. Al comienzo se enciende un poco porque entra Real Phantom un poco así como... Inquieto por querer explicar su punto para que la gente no se vaya por las ramas, ¿no? No sé, no te vayas a ir por las ramas. Y en parte, eso me gusta mucho de las tiraderas panameñas, que son bien picantes y muchas veces también van al doble sentido. Pero si tú le ves el contexto completo de todo, o sea, no veas solamente el punchline, si no, mira todo el contexto de la barra, al final te das cuenta de que Real Phantom tenía razón con respecto a lo que él habla, ¿no? Él no está ofendiendo a una nación ni a un pueblo, sino que él está hablando netamente de los raperos. Al final, LowQ se quedó tranquilo y pues al final se dieron la mano como amigos y empezaron a hablar de 50 Cent, si algún día podrá ser pareja con Bad Bunny. Porque ese sí es un tema muy relevante, amigos. Y si no entiendes el sarcasmo, no sé qué haces en este caso. Y es que ella no te quiere. Hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. No tengo más que decir más que eso, amigos. Bájenle un poco, bájenle una rayita, ¿no? Recuerden que esto es como Netflix, como Amazon. O sea, son películas. Son cosas... Es entretenimiento. No es la vida real. No va a salir alguien con una metralleta. No va a salir LowQ. No va a llegar con unos mafiosos a Puerto Rico y va a agarrar a Yandel y los va a ametrallar. Ni Yandel va a venir con una bomba atómica. No, no. No va a pasar. No va a pasar en la vida real. Es una película. Ahora hay gente que se quiere vivir la película. Está bien. Pero al final del día, date cuenta, amigo. Date cuenta de que esto es entretenimiento. Es alegría. Es felicidad. Es para bailar. Para gozar. Para mover el esqueleto. Así que... Y sobre todo para mover las neuronas. Para ponerte a pensar, analizar. Que eso es lo que más me gusta del rap. Y de las rimas. Poder analizar, pensar. Y eso es chévere. Así que nada. Se despide su amigo Aaron Well. Diciéndoles que muy pronto estaré sacando nuevos temas. Tengo bastantes temas que están guardados también. Que poco a poco los iré soltando. En versión lyrics para los que les guste. Y voy a seguir reaccionando a artistas nuevos que ustedes me manden. Si no tienen copyright, muchísimo mejor. Cuídense mucho. Y no olviden que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. Demuéstralo, dándolo mejor de ti en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia. Sobre todo, cuando nadie te ve. Nos vemos. Chau.